Hola, ¿qué tal? Acompáñanos con estas noticias ferroviarias y con la historia de un antiguo puente tranviario. BRF, una empresa del Grupo Rogio. La Sociedad de Transporte de Mendoza informó que llevó a cabo jornadas para actualizar herramientas de trabajo destinadas a la capacitación de los asistentes que brindan tareas de información a los usuarios a bordo de las formaciones compuestas por duplas eléctricas del Metrotranvía. Esta actividad se realizó en el control central y en los talleres, incluyendo la instrucción detallada sobre los componentes del tren y los mecanismos que los movilizan. El Gobierno de la Provincia de Río Negro anunció que realizará obras turísticas para el Circuito de la Trochita, relacionadas con el Programa Nacional 50 Destinos de Nación, las cuales contarán con trabajos específicos que potenciarán los servicios particulares que cada lugar brinda a los visitantes y residentes del lugar, en las que estarán involucradas las paradas Ojos de Agua, Empalme Apeadero y Ñorquinco. Estos proyectos buscan dotar a esas paradas de espacios funcionales y flexibles que brinden refugio de los elementos, servicios sanitarios y áreas para que los pobladores locales puedan ofrecer sus productos artesanales y servicios a los visitantes. Ya está disponible para bajar al teléfono celular la aplicación Reserva tu Tren en la línea Belgrano Sur, ya que a partir del lunes 24 de agosto quedará establecido el uso obligatorio entre las 5 y 10 AM para los corredores González-Catán y Marinos del Crucero General Belgrano hacia Saenz, en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Con esta nueva incorporación, las cinco líneas del área metropolitana que controla la Sociedad Operadora Ferroviaria cuentan con el sistema de reserva, el cual sólo podrán utilizar las personas que, además de estar habilitadas para ir a trabajar, estén consideradas como trabajadores esenciales. El control de código QR o numérico estará a cargo del personal de la empresa y junto con la reserva, la persona que viaja debe contar además con el certificado de circulación habilitado y la tarjeta SUBE. El trámite de reserva del lugar en el tren se puede realizar con cinco días de anticipación para cinco jornadas consecutivas y de cuatro maneras diferentes. A través de la app Reserva tu Tren de Trenes Argentinos, disponible en iOS y Android en el call center 0800-222-8736 o mediante la dirección web www.argentina.gobo.ar barra reserva tu tren. El Ministerio de Transporte de la Nación reactiva la instalación del sistema Automatic Train Stop, ATS, que quedó inconcluso por la administración anterior. El objetivo era modernizar y brindar mayores condiciones de seguridad en la operación de los servicios ferroviarios de pasajeros de la región metropolitana. Los trabajos y los nuevos equipos de control iban a estar operativos durante los primeros meses de 2019, pero el recorte presupuestario frenó el programa. El plan para mejorar la seguridad ferroviaria contemplaba una inversión de 250 millones de dólares en la compra y puesta en funcionamiento del ATS en todas las líneas ferroviarias del AMBA. En el momento del anuncio, en enero de 2016, apenas el 15% de la red ferroviaria de la región metropolitana tenía instalado el sistema. Se encontraba operativo solo en los corredores de la línea roca A6-Aigleu desde fines de la década del 80, cuando los servicios eléctricos reemplazaron a los diésel como parte del entonces nuevo sistema de señalamiento luminoso de origen japonés. Técnicamente, el ATS es un sistema de seguridad que impide a los convoyes traspasar señales a peligro, es decir, en rojo, o que excedan la velocidad de marcha autorizada para cada tramo. Consta de tres componentes, semáforos, bobinas en el tendido de vías y una antena ubicada en la cabina de conducción del tren. Tras adecuar el esquema laboral a la nueva realidad que impuso la pandemia del COVID-19, ahora la Sociedad Operadora Ferroviaria reprogramó los trabajos para poder concluir con la instalación del sistema en todas las líneas, entre los últimos meses de este año y el segundo trimestre de 2021. Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com No te la pierdas, RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. La entidad que nuclea la mayoría de los organismos germanos relacionados con el transporte estatal llamado Asociación de Empresas Alemanas de Transporte Público propone la reapertura de ramales de corta distancia con el objeto de recuperar 4.016 kilómetros de líneas ferreas para pasajeros que han sido cerradas. Alemania perdió 6.100 kilómetros de ferrocarril entre 1994 y 2020, de los cuales 3.100 kilómetros eran para trenes de pasajeros, según denuncia la citada asociación que propone junto con el grupo de presión Alianza Pro Ferrocarril, Alianz Pro Gene, recuperar para el servicio de pasajeros 238 tramos clausurados, abandonados o reservados solo para convoyes de carga. Esto sería para trenes de corta distancia que mejorarían la movilidad de 291 municipios y de 3 millones de personas que podrían optar por un transporte más sostenible. ¿Sabía usted que el puente porteño de la calle Ciudad de La Paz, de robusta estructura metálica y que converge con su continuidad soler, fue construido especialmente para uso tranviario? Ese lugar tan transitado por los automóviles es una importante arteria de comunicación que permite cruzar las vías de la línea Mitre y que después de tantos años continúa cumpliendo con una función muy importante en la vida cotidiana de los ciudadanos. Se trata de una historia que se inició cuando la compañía de tranvías La Croce, aproximadamente en el año 1919, necesitó cruzar por las vías del paso a nivel de la avenida Santa Fe, que era propiedad del ferrocarril central argentino, de origen inglés, un lugar que se convirtió en el actual viaducto Carranza el 23 de agosto de 1995. En aquellos años, la empresa tranviaria no pudo cruzar con sus coches por ese lugar, debido a que el ferrocarril no se lo permitió por una cuestión de competencia comercial. Es decir, uno de los ramales del mencionado ferrocarril pasaba por la estación Bartolomé Mitre en Olivos, provincia de Buenos Aires, lugar al cual también quería llegar con una de sus líneas la compañía La Croce. Además, por ese paso a nivel, pasaban los tranvías de la compañía anglo-argentina con componentes accionarios británicos, igual que en el caso de dicho ferrocarril. Ante la imposibilidad planteada, la compañía La Croce optó por pedir permiso al Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad para construir un puente a costo propio. La autorización fue concedida, pero según lo estipulado, ese cruce debía estar abierto no solo a la circulación tranviaria, sino también a todo tipo de vehículos, lo que la compañía nunca obedeció, a pesar de los constantes pedidos y multas por parte de la comuna. El puente fue construido con el ancho adecuado previendo el proyecto ferroviario de cuadruplicación de vías. Las últimas líneas en utilizar el puente fueron las número 4 y 38 en 1962. Hoy como ayer, este puente sigue de pie y activo, constituyendo un importante legado que el tranvía le dejó a la comunidad. Poné me gusta y suscribite. Hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.